Nos besábamos tan bien que solo un rato tal vez No era suficiente y enredados al amanecer nos prometimos un verano y nuestra piel Pero llegará septiembre con unos buenos días muy distintos Y tus ojos menos verdes nos recordarán que no somos los mismos No somos los que un día hicieron que la ciudad le estuviera envidia en plena tormenta Los que siempre se encerraban doce horas en un bar y a la mañana Volvían a empezar, volvían a empezar Y llegará septiembre con unos buenos días muy distintos Y tus ojos menos verdes nos recordarán que no somos los mismos Ya fuimos espejismos Ya no volverá tu acento a susurrar mi nombre en mí Y me pedirás que cante la canción en la que quiero más Y hoy quiero que no se termine esta noche Que muera mi voz en tu espalda Que no se me olvide tu olor y el tiempo se me acaba Mira en la ventana porque el tiempo y el cara se tiende Con unos buenos días muy distintos Y tus ojos menos verdes nos recordarán que no somos los mismos Que fuimos espejismos Que fuimos espejismos Pero hoy llegará septiembre No somos los mismos y tus ojos menos verdes Fueron espejismos, fueron espejismos Fuimos espejismos Y llegará septiembre con unos buenos días muy distintos Y tus ojos menos verdes nos recordarán que no somos los mismos Que fuimos espejismos Fueron espejismos Y tu espalda